Hola, en este polimedia vamos a dar nuestra solución al ejercicio 1 del tema 6, en el cual pedíamos que compararais la información obtenida de mujer de élite diciendo que la aceituna tiene 156 kilocalorías y 0 gramos de hidratos de carbono. La manera es buscar otras fuentes que nos corroboren o desmientan el tema. Nos vamos a otra ventana del navegador y buscamos aceitunas, información nutricional y en esta he abierto otra, aceitunas, hidratos de carbono. Aquí está la de mujer de élite, vamos buscando, esta de alimentos.org puede tener buena pinta, vamos a abrirla. Seguimos para abajo, dietas matemáticas, podríamos ir mirando, esta de consumer podría tener buena pinta también y aquí asemesa, esta tiene pinta de ser una asociación o algo así, vamos a abrirla también para verla. Vamos a ver que los alimentos nos dice que tiene un gramo, aquí nos decía 0 gramos, no es exacto del todo, algo parece que tiene pero bueno, está ahí, ahí está bien. Y aquí nos dice que nutrientes tiene, bien, eso más o menos nos coincide con lo que hemos buscado. Vamos a seguir buscando más cosas, a ver que decían los de consumer. Valor nutritivo que tiene unas 110 calorías por 10 gramos, esto nos estaba diciendo 156, pero claro, aquí no sabemos si son negras, son con hueso, sin hueso, se parece más o menos, tiene grasa y luego hidratos de carbono dice que 4 gramos las aceitunas negras y 1 gramo las aceitunas verdes, vamos viendo que 0-1 gramo coincide. Vamos a la asociación que hemos visto por aquí, aquí nos dice que hidratos de carbono pone contenido bajo, aquí nos dice que, a ver, aceitunas contienen 0 gramos de hidratos de carbono y vemos aquí interaceituna, vamos a seguir buscando, aquí en interaceituna, en información nutricional, nos dice que, sacado del instituto de la grasa de Sevilla, tiene 154 kilocalorías por 100 gramos, 0 de hidratos de carbono, con lo cual podemos dar por bastante buena, la aceituna verde y aceituna negra de promedio, podemos dar por bastante buena la información inicial que nos decía que unos 156 y 0 gramos de hidrato de carbono. Y bueno, pues con esto acabamos la resolución del ejercicio.